Gracias, compañeros. Un gusto saludarles. Don Juan José Lagos me acompaña para hablar de este tema de la exportación de nuestro camarón hondureño hacia nuestros hermanos mexicanos. Sigue el bloqueo por parte de México para la exportación del camarón. ¿Cuánto dejen pérdidas anualmente? Un gusto saludarles. Bueno, llevamos un proceso más o menos de hace un año, en donde el Servicio Nacional de Calidad e Inocuidad Alimentaria, SENASA, en Honduras, tiene totalmente claro que en ese caso no hay ningún problema de carácter sanitario, ningún problema de carácter técnico, pero sí parece que hay un ánimo bastante evidente para obstaculizar el comercio, que en ese caso para Honduras es una mala noticia porque estamos hablando de mínimo unos 50 millones de dólares anuales que se venían exportando en camarón hacia la hermana República de México, que ahora, repito, llevamos prácticamente un año y a esta altura del partido no hemos logrado resolver. ¿Se espera que con el cambio de gobierno, con las nuevas autoridades, se puedan concretar esas pláticas y lograr acuerdos importantes para la apertura nuevamente de este mercado importante? Fíjese que probablemente esta dificultad se haya hecho tan grande porque casualmente estaba en transición el anterior gobierno llamado a elecciones y demás. Ojalá que así sea, de que el nuevo gobierno se proyecte a darse cuenta de que la economía no debiera bloquearse por cuestiones no arancelarias. Ojalá que hubiera un problema de carácter sanitario, pues ahí está completamente justificado el bloqueo. Pero en este caso se ha trabajado fuertemente desde hace muchos años en la industria acuícola nacional para llevar producto a nivel local de alta calidad, para llevar un producto de alta calidad a nivel de las exportaciones que se hacen. Por lo tanto, estamos completamente seguros de que es un tema casi político, ¿verdad?, de un bloqueo comercial. Y ojalá, ¿verdad?, que las autoridades del nuevo gobierno entiendan que esas relaciones comerciales se construyen teniendo las fronteras abiertas, ¿verdad?, para fortalecer estas economías. Muchas gracias, don Juan José Lagos, dialogando con nosotros de este tema importante. Junto a mi compañero Luis Fiayos, voy con ustedes al estudio principal.